La pasionaria llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo especial de esta su pasionaria. Hoy toca la pasionaria, un paseo por la historia. Hoy nos encargaremos de un tema que estos días nos ha sorprendido a muchos. Si han sido observadores, no les habrá pasado desapercibido que en las últimas marchas pro Keiko había gente portando unas extrañas banderas blancas con el aspa, un aspa roja que se llama el aspa de Borgoña o también conocida como Cruz de San Andrés. ¿Qué es eso? ¿Qué es exactamente esto? ¿Por qué la máxima lideresa de la marcha de Keiko llevaba esto en su polo? ¿Por qué había varios personajes portando estas banderas? Se trata nada menos que de la cruz que ha sido emblema español, monárquico y militar por excelencia de este país. Representa ni más ni menos que el brazo armado y católico del conservadurismo más rancio. Es el emblema que colgaba de los barcos que invadían en los regimientos de caballería que asolaban territorios en nombre del imperio español. Y por supuesto también emblema en el bando del general Franco que arrasó y se perpetuó en el poder durante 40 años de dictaduras. Porque, como sabemos, el fascismo no suelta el poder cuando lo coge. Se usa en España desde 1506 más o menos, por la época de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, y en especial a partir del reinado de su hijo Carlos I, que iniciaría una serie de guerlas llamadas carlistas. Hablando de locas, mejor dicho, para ser precisas, fachas, el otro día una tipa guaripolera del fujimorismo, que se llama Bania, daba una entrevista con un polo, que ya mencioné, que llevaba este símbolo, y se hacía llamar hispanista, y clamaba por Cristo Rey. Estas son las personas que tienen espacio en nuestros medios de comunicación, y son las que lideran al lado de Keiko las manifestaciones por la democracia. Veamos su democracia. Por supuesto, esta Cruz de Borgoña fue el estandarte virreinal, la que hondeó sobre la destrucción del patrimonio prehispánico, el expolio de nuestras riquezas, los miles de muertos a causa de las enfermedades, la santa inquisición y la explotación indígena que dura hasta hoy. ¿En nombre de qué? De su idea de civilización que tanto ama Mario Vargas Llosa. Es decir, esta democracia, ¿no?, que tiene este emblema con la cruz, que sale a nuestras calles y marcha, ¿no?, nada menos que exaltan la idea de matar por la cruz y por la gloria. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace que un puñado de limeñazos de a pie alaben esta clase de simbología colonial? ¿A qué viene esta nueva modita de invocar directamente a monárquicos españoles megareligiosos de siglos pasados? En este contexto, en el contexto de su cruzada contra el comunismo supuesto del profe Castillo. Los peruanos que se identifica con esta cruz sostienen que ellos no se han tragado el cuento de qué malos fueron los españoles y reivindican su legado, pero no el legado, pues, del Quijote, de Cervantes, de Gloria Fuertes, de Clara Campoamor, de María Zambrano, de La Pasionaria, no, de Buñuelo, de Goya, de Almodóvar, sino el de las armas, el de la cruz y la bandera. ¿Estamos, claro, ante un ridículo mayúsculo solo comparable al día en que los golpistas de la Alianza Cívico-Policial Clerical Boliviana quemaron la huipala? Pero la historia y la memoria no se pueden borrar ni incinerar así de fácil. ¿Es ignorancia de nuestra historia lo que demuestran estas personas que han hecho suya la cruz, como dicen algunos? No lo creo. Es gente que conoce perfectamente la historia y que se identifica con estos valores supremacistas y que quieren la vuelta de regímenes totalitarios como el franquismo. Veámonos, porque si nos adelantemos un poco en el tiempo para ver en qué momento la Cruz de Borgoña se convierte, sobre todo en un símbolo político, llegaremos, ¿no?, a 1935. Surge el requeté. ¿Qué es el requeté? Es un grupo paramilitar clandestino español que por primera vez reivindica el pasado carlista, ¿no?, el de la Armada Española y el espíritu tradicionalista, ¿no? Este grupo llegó a aportar hasta 60.000 voluntarios para luchar contra la República durante la Guerra Civil Española. Los requetes, o boinas rojas, luchaban, decían, con el objetivo de defender la religión católica y vencer al marxismo. ¿No? ¿Le suena conocido? ¿Le suena familiar? Familiar, 1935. Esta aspa identificaba los regimientos del bando nacional, es decir, el franquista, el fascista, ¿no?, el que dio muerte a miles de personas del bando republicano que fueron ejecutados y aún siguen en cunetas desaparecidos. Por supuesto, aquí en España no ha habido ni una mísera comisión de la verdad. La cruz de San Andrés o Aspa de Borgoño es el símbolo de la tradición hispánica tanto en España como en sus provincias ultramarinas, que reivindica una vuelta al origen, una esencia del ser histórico, único, tradicional, universal. Básicamente lo que ha intentado hacer el fascismo a lo largo de su historia, es decir, exterminar todo lo que no sea ellos, lo diferente, y al que no se inclina ante su bandera y ante su cruz. Esto es solo una muestra del trabajo que está haciendo la ultraderecha global, ¿no?, metiendo estas ideas, enarbolando los peores vicios de la iglesia católica, de las monarquías destructoras, de los ejércitos destructores, ¿no?, machistas, homofóbicos, todos racistas, todos aporofóbicos, todos antiderechos y antidiversidad, que quieren pasar su aplanador otra vez sobre nosotros, como ya lo han hecho otras veces en la historia. Ahí están, de prueba, en la historia, todos los torturados de las dictaduras militares, los desaparecidos, los asesinados paramilitares en nombre de un Estado. ¿Les suena? Sí. Porque el fujimorismo es nuestra muestra de ello. Por eso están juntas estas personas, con estas banderas, al lado de Keiko. Esos señores barbados, pues, ¿no?, de la antigua España imperial, tienen ahora a sus herederos en Abascal de Vox, ¿no?, en España, que quieren volver a estos tiempos y meter sus tentáculos en las políticas latinoamericanas con el cuento del comunismo. ¿Para qué? Para hacer intervencionismo, para volver a reunificarse, para tener el viejo imperio español que tanto desean de nuevo. Son auténticos operadores de la necropolítica los que no les importa quitarse de en medio a sus enemigos o a los que consideran de raza y clase inferior. Y aquí estamos, en el Perú, ¿no?, enarbolando esos símbolos. Vox, que te chancaría la cabeza a ti, ese, a ese lo pones por los cielos y sus símbolos. Qué gracioso. Es la gente que dio el primer lugar en Lima a López Aliaga, que van del brazo de Keiko, ¿no? Los cómplices de los opresores siempre tienen, los opresores siempre tienen cómplices entre los oprimidos. Esta gente que sigue gritando fraude y quieren a Porqui de alcalde, y quizá lo van a conseguir. Pues ahí se quedan con su Lima. Yo, desde luego, no quiero saber más nada de esa ciudad virreinal. Yachay presenta el Cyber de los Cybers. Te regalamos 200 soles para que potencies tu tienda online. Usa el código CYBERPRO y escoge el plan de Hosting Pro que quieras. Las grandes ligas están a un ciber a distancia. Yachay.land, tu tienda online hoy. Yachay.land, tu tienda online.